La flor del jardín La flor del jardín Cantó esta canción Antes de morir Soy violeta gentil Más allá del jardín Que conmigo travieso creó Mi delito es morir Por hallar esa flor Que jamás he sentido el amor Me hace falta el calor Que en ti vienas Todo acusa mi arrenda Pascar Ya no se oye el cantar Que los pájaros mil Que las flores besan por vivir Ya no se oye el cantar De los pájaros mil Que las flores besan por vivir Soy violeta gentil Vas allá del jardín Que cupido travieso creó Mi delito es morir Por hallar esa flor Que jamás he sentido el amor Me hace falta el calor Me hace falta el calor Que en ti viena El astro rey Todo acusa mi arrenda Al pasar Ya no se oye el cantar De los pájaros mil Que las flores besan por vivir Ya no se oye el cantar De los pájaros mil Que las flores besan por vivir